¡Suscríbete! Su hermano Samuel siempre ha acompañado En las buenas y malas no se ha quebrado La vida es pa' disfrutarla y es muy cierto Y para eso el chavalón está bien puesto Amanecidas con lavanda y norteño Botellitas de lo mejor por supuesto Y en sus fiestas que no falte lo malveño La mujer lo único que le quita el sueño En Colima cuenta con grandes amigos Y la tierra que lo dio desde muy niño Y en Sinaloa lo recibe la pebada Porque el joven se ha ganado la confianza Lo mismo hay en California y en los vientos Pero Washington sigue siendo su casa Le gusta la vida buena como a todos Si un día la perreo todo cambió a su modo Hoy lo miran elegante y bien vestido Suela, roca, lo útil marca el camino Lo mismo hubo siempre pegado al pecho A diamantado, versos, corta el anillo Con un trago de quiso viene en memoria Como lo ha tratado la vida hasta ahora A quien levantó el miedo no lo olvida Lo más importante para la familia Agradecido también con un amigo Es el bala y alguien para lo que diga Como dijo aquel un guachamos al rato Y aquí quedaron dos versos pa' cantarlo El bastón es como al joven apodaron Alguien sabrón de quien estoy hablando No hay reversa cuando vas encarrerado Por lo pronto crecerá la mata dando No hay reversa cuando vas encarrerado